¿Cómo están amigos de YouTube? ¿Cómo están? Aquí les saludo de Nojón y Santos, bienvenidos a un nuevo video de Maquinita y un especial saludo también para todos los amigos de Facebook. Bueno amigos, miren lo que hemos ganado, estamos doblando, doblé una campana de 20, una, dos, a ver, una vez, dos veces, dos veces amigos, la primera 40 y después 80, así que me salió super, ultra mega bien, aparte de que me pagó por 20, logré tener 80, así que se me dio la idea con eso de hacer un video doblando todo lo que me salga amigos, así sea que salga un bar, lo vamos a doblar, aprovechemos que tenemos buenas monedas, así que bueno, vamos a intentar doblar y una vez que doblemos, cobramos, así que vamos a ver si es que nos va bien, nos va mal, ahí, ok, 5, vamos a, no sé ni a qué lado fue, vamos a ver si la maquinita se confunde o algo, nada, primer tiro malo, mismo tiro, mismo tiro, vamos ahí al mismo tiro, tiro de 4, ok, 10, vamos para acá, nada muchachos, nada en la izquierda, nada en la izquierda, vamos aquí, ahora acá un tiro de 5, vamos por favor, por favor, por favor, por favor, dame, dame el premio maquinita, igual lo, ¿qué? no puede ser amigos, no puede ser, no puede ser esto amigos, no puede ser, buenísimo muchachos, la maquinita se acaba de volver loca, yo primero pensé que me iba a dar el gusanito, pero no me lo dio muchachos, no me dio el gusanito, yo se lo juro que pensé que la maquinita me iba a dar el gusanito o algo, pero bueno, vamos a lo que es doblar, no, no puede ser muchachos, estamos perdiendo, vamos aquí, vamos aquí, esta si la tenemos que ganar, pero yo pensé, se lo juro que yo pensé que me iba a dar el gusanito, el gusanito o algo por el estilo, pero no me lo dio, ok, 10, vamos a ver, esta ya es la primera, ya tiene que ser, ok, si, esta si la ganamos, 20 ya, cobramos 20, yo lo que vi, la maquinita que se puso esos colores, yo se lo juro que pensé que iba, no sé, empezó a sonar como un bar, cuando empezó el sonido como un bar, no, no, nunca me había pasado eso, pero, o sea, nunca me había pasado eso de que empiece a sonar así como si fuera un bar, mismo lugar, nada, y bueno, no sé amigos, yo me puse feliz porque pensaba que era el gusanito, mi primer gusanito en esta máquina iba a ser maquinita ladrona, me lo robó, me troleó la maquinita muchachos, me troleó la maquinita, no lo puedo creer, y bueno, vamos ganando solo 20, vamos a darle una a todas para recibir un premio, no, pero maquinita, ¿por qué me troleaste? ¿por qué de esa manera? ¿para acá? ¿este lo tenemos que ganar? no, mucho para el otro lado muchachos, demasiado para el otro lado, pero ahorita van a ver, ahorita van a ver que si me gano algo bueno, vamos, 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 nada, mismo tiro, mismo tiro muchachos, mismo tiro que ahorita sí se viene lo bueno, vamos, 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 nada muchachos, vamos a hacer este tiro de 4, maquinita ahorita no nos quiere dar premio, habla serio maquinita, ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? pero me dio un una troleada de las buenas, vamos, un 7-7, 2-7-7 para ganar 80, vamos, sí, 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 dime que sí, ok, 15 por 15, vamos a este lado, no, ahora al lado de acá muchachos, no puedo creer esto, no puedo creer esto muchachos, uy, por 2 a sandía, vamos, que aquí sí la ganamos, aquí sí la ganamos, por favor, dime que es nada, 3 aquí, vamos ahí, 5, un tiro de 5, esta sí la ganamos, esta sí, esta sí que sí, sí que sí, nada, no puede ser muchachos, no puede ser, nos quiere robar, esta maquinita nos acaba de robar, era un gusanito y ella me estaba mentalizando a coger 300 monedas, ok, ya, 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 voy a llorar muchachos, no puede ser esto, no doblo ninguna, no alcanzo a doblar ninguna muchachos, lo que es ninguna, y esto, lo peor es que me va a tocar doblar un bar muchachos, estoy preocupado porque me va a tocar doblar un bar muchachos, ay, 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 bar de 60, ay amigos, que locura, que hermosura, sí, pero estoy nervioso, estoy nervioso, estoy nervioso, no sé si hacerlo. Bien, bien muchachos, bien, bien, buenísima, buenísima muchachos, buenísima, buenísima, vamos, vamos muchachos, vamos, 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 pensé que no lo iba a lograr, algunos decían que no podía, me subestimaron, de mí se burlaron, pero hoy que cumplí todas mis metas, solo queda burlarme en sujetas muchachos, así se dice, así se habla, vamos, vamos, hemos conseguido doblar un bar, hemos conseguido doblar un bar, casi nadie, creo que casi nunca alguien se ha atrevido a hacer esto, y si se ha atrevido lo más probable es que lo haya perdido, pero nosotros acabamos de doblar un bar, es que nos salió el bar y lo doblamos muchachos, nos salió el bar y lo doblamos, ay, 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 40 más, juega madre, vamos, vamos, no, ya, ya la perdimos, ¿qué?, según yo la vi de acá y se fue acá, buenísima, no, 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 amigos, esta maquinita de verdad que está como que queriéndonos dar plata, ¿sí o qué muchachos?, la maquinita dice, bueno, ¿quieres plata?, bueno, yo te doy, no te preocupes, me dijo la maquinita, no puede ser esto muchachos, qué belleza de video nos está saliendo, es que ni siquiera, no sé muchachos, no sé, vamos, vamos muchachos, buenísima, de verdad que este video me ha hecho ponerme muy feliz, nada, un tiro de 15, tiro de 15, más de 15, este es un tiro como de 20, no, 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 ni tanto, 18, y ganamos 30 y nos vamos por los 60, ¿sí, no?, sí, exactamente muchachos, exactamente, vamos a cobrarlo, ¿tendrá más plata todavía?, ¿tendrá para pagarme 60?, preguntas irrespondibles que se responderán justo ahora, ay, mi madre el bicho, ay, mi madre el bicho muchachos, la estoy dejando vacía, lo que es vacía, lo que es vacía, es que la maquinita vio, es que miren esto, ni siquiera cabe el dinero, y sigue dando premios, y sigue ganándonos, así es muchachos, ya me tocará, ya me tocará poner algo de dinero en mi cangurito de la suerte, mi cangurito de la suerte, vamos, inicia muchachos, ese es el mejor canguro, canguro de la suerte, ¿tendrá para pagar?, quién sabe, yo creo que sí, uy, me sorprende, me sorprende que sí tenga para pagar muchachos, somos más que afortunados, más que afortunados, vamos, ahorita sí, dame mi gusanito, dos, ay amigos, no sé, ¿le hacemos el último tiro o no?, o me voy ya con todo este dinero, no sé, un último tiro, un último tiro, un último tiro, cinco, tiro de cinco y nos despido muchachos, muchas gracias por ver este video, la verdad es que el mejor video, de los mejores videos que me han salido, la primera vez que hago esto, primera vez que intento hablar un bar me salió, así que, mucho gusto muchachos, hasta la próxima, chau, chau.